La Oficina Nacional Tributaria ONAT en la provincia de Santispíritus desarrolla un intenso trabajo en la identificación de los contribuyentes que no han efectuado sus obligaciones tributarias. El proceso de control fiscal de la ONAT ha puesto la lupa sobre más de 10.000 contribuyentes naturales que no han pagado. Señalar que con el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia los contribuyentes aportan de manera porcentual sus obligaciones, dígase si son del régimen general o régimen simplificado. En el proceso de actuación las oficinas han actuado sobre más de 7.000 contribuyentes y han acudido al pago o hemos cobrado más de 13 millones de pesos al presupuesto del Estado. Los municipios de Cabayguán y Trinidad figuran entre los territorios con peor situación ante los impagos. En el proceso de enfrentamiento de los incumplimientos la oficina ha llevado todo un programa de integración dirigidos del gobierno y otros factores del territorio, dígase el grupo de trabajo por cuenta propia, el apoyo de los estudiantes universitarios, nuestros propios trabajadores con el objetivo de requerir a nuestros contribuyentes y que acudan al pago, brindando una labor de asistencia directa a los mismos, identificando cuáles son las causas de los incumplimientos con el objetivo de nosotros dirigir las acciones de comunicación en ese sentido. La ONAT en la provincia también direcciona su control fiscal hacia las subdeclaraciones. Los contribuyentes cuando son requeridos se les impone por el incumplimiento del pago un recargo por mora y una sanción de multa. Si acuden al pago, incluso aprovechamos la oportunidad para que utilicen los canales electrónicos para realizar el mismo porque presentan una bonificación de un 3% al hacerlo por transfer móvil. De no proceder, iniciaría un proceso de gestión de cobro de la deuda que puede conllevar la pérdida de la licencia para ejercer la actividad o presentar un expediente por un presunto delito de evasión fiscal. La oficina hoy viene realizando acciones, revisando cómo pagan nuestros contribuyentes, identificando un nivel de subdeclaración en los aportes realizados, determinando más de 4 millones de pesos en aquellas actividades que declaran por debajo sus obligaciones al ofertar sus bienes y servicios a altos precios. El pago de las obligaciones tributarias constituye un deber cívico y una fuente de financiamiento para los programas sociales del Estado, entre otras acciones. Fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.